Métodos Los métodos básicamente son bloques de código nombrados reutilizables ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener porciones de código que se van a ejecutar básicamente de la misma manera en diferentes lugares de la aplicación pero con algunas diferencias como los valores que reciben por ejemplo, yo podría tener una clase para ejecutar operaciones aritméticas por ejemplo, algo que haga sumas, algo que haga restas, multiplicaciones, divisiones, raíz cuadrada y potencias y esto es básicamente solo la definición del método y yo lo puedo invocar desde diferentes lugares dentro de la aplicación con solo cambiarle los parámetros yo podría hacer algo como operaciones aritméticas punto sumar 2,3 luego llamar este mismo pero sumar 5,7 este mismo pero se lo crean 8,1 y podría tener algo como esto resultado 1 resultado 2 y resultado 3 y en este caso vemos que yo no tuve que volver a implementar para diferentes variables el código que está aquí sino que simplemente estoy invocando un método que está creado dentro de esta clase operaciones aritméticas y le estoy pasando lo que se conocen como argumentos ok en la definición del método esto se llama parámetros y básicamente es los valores o la definición del tipo de valores que espera cuando se invoca esta definición dice ok es un método que se llama sumar va a retornar un valor entero es público y es estático por lo tanto se puede accesar desde cualquier lugar sin tener que crear una instancia de la clase recibimos el operador izquierdo el operador derecho puede ser otro nombre a este le puede haber puesto A a este le puede haber puesto B a este le puede haber puesto Z y a este le puede haber puesto P sin embargo es extremadamente recomendable utilizar nombres que sean significativos que hagan referencia a el propósito que cumple ese parámetro dentro de la operación dentro del método aquí como estamos retornando algo tenemos que utilizar un return y el return a la derecha de return pondríamos alguna expresión que nos devuelva el tipo de datos con el cual definimos la operación sea entero puede ser una operación una expresión o una variable o un número un número entero en este caso simplemente sumamos los valores que se nos envían a la hora de la llamada lo que le pasamos vemos que aquí cuando abro los paréntesis nos dice sumar espera un entero que se llama opisc y un entero que se llama opder y aquí abajo nos dice bueno que hace el método dice recibe dos números y lo suma y aquí nos dice opisc operando izquierdo en la operación pongo algo luego de que pongo la coma ahora tengo marcado este y me dice el operando derecho es el operando derecho en la operación a la hora de la llamada de esto se conoce como argumentos ahora simplemente como vemos como tenemos por ejemplo el read line se acuerdan el read line nos devolvía un string de la misma manera esta operación nos devuelve una variable de tipo entero y la asignamos en una variable de tipo entero y aquí tenemos una variable independiente para cada uno de estos tres resultados vamos a comentar esto vamos a comentarlo vamos a comentarlo ahora queremos poner la potencia vemos cual es el número base y cual es el número exponente recordemos que una potencia es básicamente multiplicar un número por sí mismo n veces es donde n es el exponente en este caso el número base es 2 y el número del exponente es 5 por lo tanto va a multiplicar 2 por sí mismo 5 veces y luego vamos a imprimir ejemplo ejemplo potencia en un base vamos a reemplazar este 0 por lo que esté en un base el 1 por lo que esté en un exponente y el 2 por lo que esté en el resultado potencia si yo ejecuto esto y pongo bueno en la consola nos dice ejemplo potencia 2 a las 5 es igual a 32 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 y así podemos seguir utilizando el resto de las eh operaciones que tenemos acá vemos que tenemos ya tenemos la suma que era la que estábamos viendo tenemos el operando izquierdo perdón tenemos el restar tenemos multiplicar el dividir la raíz cuadrada y la potencia C Sharp por medio de las librerías que ya nos eh .net por medio de las librerías que ya nos brinda nos da la posibilidad de sacar la raíz cuadrada de un número llamando una función dentro del namespace mat simplemente ponemos perdón dentro de la clase mat simplemente ponemos mat.square root y le pasamos el operando y en el caso de la potencia similar ya tenemos el mat.pow que recibe doubles y nos devuelve un double en este caso hay una conversión implícita básicamente el mismo compilador la hace automáticamente desde un tipo de dato entero a un tipo de dato double por lo tanto no tenemos que hacer nada más para convertir ese tipo de dato antes de enviarlo como argumentos el pow nos devuelve un double y regresamos el double aquí y eso es básicamente como podríamos utilizar métodos una de las recomendaciones que se dan a la hora de implementar métodos es que los métodos no sean muy grandes algo que recomienda muchas personas es que los métodos no tengan más de 10 líneas y que si es necesario o si se ve que va a ser necesario que tenga más de 10 líneas tratar de hacer lo que se conoce como un refactoring para que en vez de tener un código tan grande esas líneas adicionales sean llamadas a otros métodos dentro de ese mismo método eso sería todo por ahora es que es es un número Gracias por ver el video.